¿Qué dice? Mi noche bolina Ay mi amor, yo no quiero verte así Ay, resentida, como si no me quisiera Es mi hora parrandera Ay mi amor, yo no quiero verte así Ay, resentida, como si no me quisiera Mira bien, que me enamoré de ti Porque Dios sabía que tú eras mi dueña Porque así los corazones hablarán El mío te dirá cada ratico Y ese hombre no consigue más nada Que le haga sentir un amor más bonito Y por eso es que yo quiero que comprendas Que he sido un hombre sufrido en esta vida Que de todo lo que tuve solo quedan Aventuras que contigo se me olvidan Ay, viví alegre y contenta Pa' que sepan que tú sí me quieres Ay, viví alegre y contenta Pa' que sepan que tú sí me quieres Oye, Consolita Oye, Consolita Y es mucho, dono Y es mucho, dono Ay, no sufras Porque sufro yo también Y yo no quiero que vivas así con rabia Porque tú, muy bien debes de saber Que yo a ti Ya no te cambio por nada Me ha descompuesto el corazón este muchacho Si saben que me gustan las parrandas Que yo tengo amigos por donde vaya Que si salgo esta noche y llego mañana No debes de preocuparte mi amor Lo que tienen que brindarme es atención Para yo poder colmarte de alegría Porque así fue que se formó nuestro amor Desde el día que me gustan las parrandas Ay, viví alegre y contenta Pa' que sepan que tú sí me quieres Ay, viví alegre y contenta Pa' que sepan que tú sí me quieres Ay, viví alegre y contenta Pa' que sepan que tú sí me quieres Después de una buena madre Viene una buena mujer Eso me dijo mi padre Repidiéndose a mamá Porque él le salió tan buena Que él no tiene como hacer Lo mismo me pasa a mí Con la mujer mía también Que ya no puedo No puedo olvidarla Porque la quiero Con toda mi alma Y si la dejo Me quedo sin nada Porque como ella No vuelvo a encontrarla Ella es una rosa Ella es una flor Y aunque sea celosa Pero es mi adoración Y aunque sea celosa Pero es mi adoración Ay, compañera de mi vida Compañera de mi alma Tú eres la mujer más linda Que he podido conocer Tienes que portarte bien Para que seas una dama Que ese orgullo de tus hijos Y el orgullo mío también Porque es bonito Y estar confiado De lo que uno tiene Por eso quiero Que vivas confiada Vives contenta Y vives alegre El que vive alegre Debe aconsejar El que vive alegre Debe aconsejar Que el que vive triste A ese siempre le va mal Que el que vive triste Siempre a ese le va mal El que vive alegre Debe aconsejar Al que vive triste Pa' que deje de pensar No se ponga Que no llore Si yo me muero primero Ahí te dejo Con tus hijos El ejemplo De un buen padre Y un hombre trabajador Y si tú mueres primero Siempre vivirás conmigo El ejemplo De tu honro Y la grandeza De tu amor Por eso a diario Yo le pido a Dios Que no de vida Hay para los dos Pa' criar mis hijos Que son mi alegría Y llega viejo Con la mujer mía Y si llamo viejo Y todavía celosa Si llamo viejo Y todavía celosa Eso no me importa Porque es que yo la quiero Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios Gracias.